bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en un pequeño tutorial sobre cómo hacer una granja de kelp o como se dice en español algas básicamente nos vamos al f5 y bueno básicamente este es el modelo que he hecho de la granja y como veis bueno no tiene ningún misterio el funcionamiento observador pistones se usa en todas las granjas desde que minecraft es minecraft y eso bueno eso no es original mío pero bueno esta la he montado antes usando ese patrón y bueno básicamente lo que hace es para que no sepa cómo va el alga crece vale y cuando crece a la altura de los observadores bueno aquí se han descolocado un poco las algas pero bueno cuando crece a esta altura los observadores mandan una señal de redstone a los pistones que están en esa zona y rompe las algas esas algas crece o sea perdón flotan y mire mire y hay una corriente de agua por aquí que si no se estancan como le ha pasado a estas a estos porque sean se ha movido el este bueno a ver cómo como arreglo yo esto así esto sí vale ahora sí bueno pequeños fallos del directo chavales no pasa nada bueno esa corriente de agua que pasa por aquí por encima veis arrastra todas esas algas al hopper o la tolva y lo mete en el cofre bueno pues siguiendo este funcionamiento vale vamos a tirar esto aunque bueno ahora lo vamos a pillar otra vez pero bueno para que lo veáis en este cofre tengo apuntado los materiales que vamos a usar primero bloques de construcción vale este bloque puede ser cualquiera y este bueno tierra césped da lo mismo vale ahora obviamente las algas y el cubo de agua para que para que bueno como se dice esto para que crezcan o porque si no no sé de qué vamos a hacer la granja pistones para romperlo observadores para mandar la señal y esto para untar para preguntarlo sabe para cómo se llama esto para conectarlo no sé por qué he dicho untarlo la verdad no sé estaba pensando en una tostada y bueno yo las las granjas las suelo hacer a una pequeña altura del suelo por lo menos tres bloques para tener espacio por si tienes que hacer algo por debajo y vale lo que vamos a hacer va a ser poner ocho bloques de tierra y diréis porque ocho bueno en verdad lo puedes hacer de uno o de dos pero no sé ocho bueno más a ver no sé no lo he contado al final estaba hablando es cuatro sí vale y vamos a rodear esto esto es un poco estético pero como ya os digo lo puedes hacer incluso de bloques de iron mira lo vamos a hacer de iron yo que sé por darle bueno no porque si no no se va a ver bien vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien porque si no vale vamos a rodear esto un poquito así vale a ver yo no soy ningún experto aquí pero bueno este diseño de granja es bastante simple aunque colocar el agua de arriba es una movida porque tienes que hacerlo es raro me llevo un rato y un poco de desesperación también es decir pero como narices se hace esto pero bueno al final inventando un poco las mecánicas conseguí hacerlo vale aquí lo que tenemos que poner va a ser los pistones da igual si son peguejosos o normales pero bueno los normales son más baratos si esto lo quieres hacer en minecraft que se supone o sea en minecraft y obviamente quiero decirte en supervivencia pues renta más vamos a ver a qué altura lo he hecho esto a 3 de altura y luego el observador ok vamos a poner esto así papapán esto una pequeña altura para que bueno no sé en verdad da lo mismo lo puedes hacer incluso recién puesto el pistón pero bueno por darle así un poquito más bonito que parece incluso una tele mira precioso bueno diréis las texturas del cristal porque son como decirlo lisas y no tienen los bordes de cada bloque pues porque estoy usando el optifine vale que es el este que te da un zoom para que no lo conozca y nada y también porque me gusta como como junta las las texturas de los cristales es decir veis esto si no sería así una raya blanca y queda horrible no me gusta nada o sea esto es lo mejor que han hecho en su vida vale vamos a no sé para qué os cuento mi vida la verdad no creo que a nadie le importe pero bueno en fin vamos a ir rellenando esto haría un cortecito aquí para no para ahorrar un poquito la espera pero bueno esto también es parte del encanto y ahora lo que tendríamos que hacer sería poner los observadores mirando para allá vale porque lo que al final interactúa con el medio es en la carita está y luego por aquí sale la señal así que bueno tenemos que ponerlo mirando para allá porque si no es así y así no funciona vale lo seguimos poniendo así supongo que la mayoría lo sabréis pero para que no lo sepa es importante porque si no no funciona y vamos a tapar aquí para que no se nos salga el agua luego vale ahora bien vamos a cerrar el agujero este con cristal por aquí pim pim uy eso lo he puesto mal ahí pam 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 esto también lo he puesto mal ahí vale ahora lo que tenemos que hacer va a ser unir los observadores con los pistones que vamos a hacer para ello una hilera aquí pim vamos a poner redstone por aquí ahí vale eso es simplemente para que sea cual sea el observador que se active mande la señal para cualquier sitio o sea da lo mismo cual sea bueno vamos a poner antes de que se me olvide aquí la línea de bloques que se va a activar con la redstone de encima vale por aquí por aquí por aquí y ahora lo que tenemos que hacer es unir este bloque lo he puesto mal ahí tenemos que unir con la redstone por aquí y vamos a tener que poner un cómo se llama esto un repetidor vale vamos a poner aquí vamos a poner aquí vale el repetidor importante esto no ahí este lo he puesto más para el lado que no es ahí vale y este aquí vale esto ahora lo ponemos así y así y el repetidor apuntando para allá vale tenemos que ponerlo obligatoriamente apuntando con la flecha y está ahí tiene que apuntar para allá porque si no no va a funcionar no le damos ningún tic o sea cuanto más cerca estén las barritas mejor y ahora los observadores funcionarían es decir si yo pongo un bloque cualquiera los los pistones veis que se activan pues eso si lo quito también esto como funciona básicamente pues de una forma muy sencilla lo primero que vamos a hacer va a ser colocar agua a la altura de los observadores así 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 vale y ahora bueno antes de poner las algas vamos a poner el techo vale esta hilera de cristales es para que no salgan despedidos las algas hacia arriba y se pierdan encima los bloques así que lo que vamos a hacer va a ser ponerlo así un marco así bonito sabes porque ante todo lo quiero hacer bonito y estético sabes porque si no hombre queda un poco feo la parte de atrás pero bueno si no la miras no pasa nada vamos a venir por aquí eso y ahora importante esta parte esto no lo tapamos vale esto no lo tapamos vamos a poner bueno el cristal es lo último vamos a poner por aquí un sistema de recogida y ahora diréis cómo se hace esto pues lo primero vamos a pillar vamos a venir aquí uy vale bueno ignorar eso fallos del directo chavales esto no lo vamos a necesitar ya esto tampoco y vamos a coger la tolva o agarrar la tolva y el cofre lo vamos a poner pues yo que sé a la derecha mismo igual que lo tengo allí y con mucho cuidado vamos a poner bueno este cofre es simplemente para ponerlo así vamos a poner estos dos esto lo quitamos porque no nos sirve y ahora rompemos este bloque y ponemos con el shift una tolva y diréis ahora mismo lo las algas que vengan aquí no van a entrar en el en la tolva sí cierto pero es que ahora vamos a poner esto aquí bueno sí vamos a poner este y ahora vamos a poner un cubo de agua aquí y diréis para qué esta segunda hilera ya verás uy qué tironcillo me ha dado esta bueno este no ese no vale y ahora con mucho cuidado vamos a ir poniendo uy qué tontería acabo de hacer hermano me he equivocado de botón vale en survival vale tendríamos que colocar con un cubo vale mira lo voy a hacer con un cubo para que sea más digamos más realista porque en survival no puedes hacerlo directamente vamos a poner esto así vamos a poner tenemos que quitarlo básicamente quitarlo rápido ping ping veis antes no iba a poner el cubo y llegaba hasta aquí pero si tú lo quitas así progresivamente la corriente de agua se mantiene porque se une con la del cubo de agua anterior veis así ya va tomando otra forma y ya está uy esto lo he hecho más para arriba de la cuenta efectivamente ahora que me estoy fijando no pasa nada podemos hacerlo así estos son fallos del directo chavales así así esto así espérate que lo estoy ligando un poquito ahí vale y ahora aquí ponemos un bloque de cristal ahí vale ya está chavales esto lo hemos solucionado como unos campeones esto no lo quería tirar vale ahora bien todas las algas que crecieran por aquí llegarían por esta corriente de agua ping ping hasta ahí pues ahora lo único que tenemos que hacer es tapar un poquito aquí con cuidadito y estético así hombre podría subir un poquito más la piedra y así quedaría más bonito desde el frente pero bueno la granja estaría totalmente terminada a excepción del alga obviamente y este sería el procedimiento básicamente las algas que llegan por aquí por esta corriente caen en la tolva y de la tolva van al cofre ahora bien bueno vamos a abrir un huequecito aquí para meternos por aquí a ver si puedo ahí y vamos a colocar las algas uy que tirancillo me ha dado hermano me están dando unos tirones vale bueno como veis las algas crecen hombre tengo un poco acelerado el crecimiento de las plantas en el mundo con un comando para que se vea para que se aprecie el funcionamiento de la granja en el vídeo y como veis ahí está hay algunas algas que se quedan por aquí pero luego suben tranquilamente o sea poco a poco muy poquito a poco van subiendo las que se quedan por abajo pero a ver si a ver si se ve otra vez que lo apreciemos venga crece crece un poquito ahí está la mayoría flotan y se van directamente al cofre este y ya está ya lo tenemos tan sencillo como esto bueno estas algas van subiendo poquito a poco algunas les cuesta un poco mira como suben eso eso es lo que buscamos algunas que se quedan por aquí retenidas van subiendo es importante que crezcan todas las algas vale en plan que crezcan todas hacia arriba de todo porque si es un bloque del que el agua nace es decir con eso te quiero decir mira para que lo veáis sencillo tienes este cubo de agua esto este cubito justo donde he puesto el cubo de agua este bloque es digamos el bloque de nacimiento de agua y esto es agua de corriente bueno pues ahora mismo todo esto es agua de corriente excepto los sitios donde ya ha crecido la alga porque el juego interpreta que donde crece la alga se convierte en el bloque naciente de agua y eso que quiere decir que en ese bloque los ítems como son las algas flotan es decir hasta que no crezcan hasta aquí las algas o más no van a no van a cómo se llama esto a flotar entonces vamos a meternos por aquí para arreglarlo visualmente para que lo veáis y nosotros lo hacemos así y lo hacemos crecer por aquí ya veréis cómo van a flotar pero vamos pero mucho eh así y ahora salimos por el hueco salimos por el hueco dicho ahí y lo tapamos esto ha sido un poquito chapuza pero bueno has visto siempre se queda un poquito pero no pasa nada porque las pérdidas son mínimas y luego al final acaba flotando así que técnicamente no estás perdiendo nada ves cómo sube pues nada esto ha sido todo la verdad uy esta cámara no es ahí estamos ignorando un poco los charcos de agua que tenemos en el suelo me ha quedado bonita eh me ha quedado más bonita esta que la otra porque la otra la he hecho un poco más chapuza ahí sobre todo he hecho como el hopper por fuera y aquí lo he hecho más más bonito ¿no? yo creo sí más bonito tío así me ha quedado incluso mejor bueno improvisando hasta el último momento eh bueno espero que os haya gustado mucho que os sirva mucho para vuestro survival que no siempre es fácil jugar en survival y sacar las cosas del creativo no lo hagáis eso es trampa ¿vale? pero nada no dejéis árboles flotando por favor que queda muy feo si os ha gustado el vídeo suscribíos si no lo estáis para enteraros de cuando subo otro tutorial o cualquier cosa un like se agradece compartid con quien le pueda servir esta granja y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta luego chavales